Si tu cariño siempre fue sincero Esa promesa tiene que cumplir ese amor Porque yo nací, yo nací para amarte Y lo cantamos Y tengo que quererte Porque yo nací para ser tuyo Yo tengo que amarte Porque ya estás dentro de mi alma Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuyo Yo tengo que amarte Porque ya estás dentro de mi alma Todo el tiempo pienso Que Dios te hizo bien para quererte Tus ojos, tus labios Será para mí toda la vida Y todo el tiempo pienso Que Dios te hizo bien para quererte Tus ojos, tus labios Será para mí toda la vida Y esa linda inspiración del maestro Juan Bolívar Crespo ¡Eso! Y lo cantamos Tengo que quererte Tengo que quererte Porque yo nací para quererte Porque yo nací para ser tuyo Que Dios te hizo bien para quererte Que Dios te hizo bien para quererte Tus ojos, tus labios Serán para mí toda la vida Y si tu cariño siempre fue sincero Si tu cariño siempre fue sincero Esa promesa tiene que cumplirse Y si tu cariño siempre fue sincero Sigamos juntos el camino Y entre la tumba eternidad ¡Eso! Con mucho cariño Para el club de fans Mi único amor ¡Nací para amarte! ¡Nací para amarte! ¡Eso! ¡Uy qué bonitas canciones de verdad!